qué tal amigas y amigos de san juan tv yo soy el doctor verano lópez padilla el médico historiador con la cápsula tesoros ocultos de san juan y el día de hoy les voy a platicar la historia del primer elevador que tuvo nuestra ciudad y que además fue utilizado por el mismísimo papa juan pablo segundo de ahí que atrás de mí se encuentra el escudo pontificio actualmente en nuestra ciudad es bastante común de lo más normal encontrarnos con edificios que tienen elevadores esto como les digo podemos verlo en numerosos sitios y ciertamente pues sería hasta raro que no tuvieran un elevador muchos de estos hoteles porque son construidos de muchos pisos y difícilmente un turista pudiera subir las escaleras hasta el sexto séptimo octavo o décimo pisos hoy pues nos parece normal y muy frecuente sin embargo hace 100 años no era así el primer elevador que hubo en méxico en la república mexicana lo trajo don porfirio díaz y lo instaló en el castillo de chapultepec en el año de 1890 obviamente eran elevadores de mucho costo porque aparte indicaban un era un signo de modernidad pues san juan no se quedó atrás en esta modernidad 30 años después de que se coloca el primer elevador en la república mexicana el santuario de la virgen de san juan instaló su propio ascensor pero para esto hay que viajar al año de 1923 en este año es una época convulsa muy difícil viene esta guerra contra la iglesia de parte del gobierno federal y bueno estaba de capellán mayor del santuario el san juanense don gonzalo hornelas él estaba a la cabeza del santuario junto con los capellanes que eran otros sacerdotes que lo ayudaban en el gobierno del santuario de la virgen el papa había ordenado ya y mandado que el santuario de la virgen se convirtiera en colegiata es decir un grado más hacia arriba en esta jerarquía convirtiendo al capellán mayor en abad un abad digámoslo así era una dignidad también dentro de la iglesia podían vestir como obispos sin ser obispos y los capellanes de coro se convertían en canónigos es decir un cuerpo que continuaba sirviendo como gobierno de esta iglesia de este santuario en el año de 1923 es cuando se se nombra pues al santuario en colegiata y además se acababa de construir no hacía mucho tiempo un edificio anexo al santuario que hoy conocemos como la abadía este edificio de tres pisos anexo al santuario donde el capellán mayor primero y después ya siendo abad residía pero además también ahí se encontraban las oficinas de este gobierno y la sala donde se reunían los canónigos para pues tomar las decisiones prudentes u oportunas para el santuario el abad ya mayor también de edad un adulto mayor don gonzalo ornelas viendo pues la necesidad de subir tantas escaleras porque les digo eran tres pisos manda construir hoy y colocar pues un elevador 30 años después del primer elevador de méxico san juan tuvo su propio ascensor lo que nos convierte en una de las primeras ciudades en jalisco en tener un elevador y además la única ciudad en méxico bueno en jalisco perdón que conserva todavía en el mismo ascensor y además funcional se instala les digo hace ya 100 años en 1923 y la maquinaria al día de hoy sigue siendo casi la misma salvo algunas adecuaciones que se han hecho obviamente para darle mantenimiento este elevador fue utilizado por el mismísimo papa san juan pablo segundo el 8 de mayo de 1990 y por eso es que pueden ver en el elevador el si el escudo papal el escudo del papa juan pablo segundo porque ese día 8 de mayo después de que reza el ángel luz en la catedral se dirige hacia la abadía para ir al segundo piso donde se hizo este departamento del papa donde él comería y después descansaría pues sube a este elevador lo utiliza para ir al segundo piso y después cuando ya va de salida de la catedral también lo vuelve a utilizar así que es un elevador de mucha importancia tanto histórica por su antigüedad como también por los personajes que por allí han transitado como les menciono el mismísimo papa hoy san juan pablo segundo es una maravilla este elevador de la marca otis que es una de las más antiguas que han hecho elevadores a nivel mundial pues amigas amigos les digo este es un tesoro de nuestra ciudad que aún se conserva que aún sigue funcionando y que vale la pena seguirlo manteniendo así y que conozcamos esta brevísima historia cualquier duda comentario sugerencia en mis redes sociales en san juan tv hasta la próxima